Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra cocina. Hoy vamos a hacer unos cordon bleu. Esto es muy típico, como el nombre ya habéis notado es francés, pero está muy bueno. Es parecido al san jacobo, pero no al san jacobo. El san jacobo consta únicamente de yor y queso. Aquí además llevamos dos cortadas de carne, o sea puede ser lomo, pechuga, ternera, la carne que os guste, pero es un plato consistente y yo creo que os va a gustar mucho, porque está bequísimo. Así que os veo adentro y os lo muestro. Bueno, aquí tenemos los ingredientes. Mirad, el ingrediente principal es un trozo de lomo que ahora lo cortaremos para hacer libritos. Tenemos 5 lonchas de jamón serrano. Podéis ponerle yor, podéis ponerle bacon, lo que más os guste. Tenemos 5 lonchas de queso. De este, de cualquier otro. O sea, puede ser manchego, lo que os guste. De todo, esto es muy variado, ¿vale? Podéis siempre rellenar las cosas y hacer las recetas, acoplarlas a vuestro gusto. Dos huevos. Así que vamos a echarle un pan a esta receta. Tenemos un poquito de sal, tenemos pan rallado. Este lleva ácido y perejil, pero si os gusta así nada podéis ponerle pan rallado simple. Tenemos pimienta y tenemos aceite. El aceite puede ser de oliva o aceite de freír, porque realmente el aceite de oliva no le va a aportar demasiado a nuestra receta, ya que lleva sabores bastante potentes como el lomo, el queso y el jamón serrano. Pero eso es, como todo, a vuestra elección. Bueno, ya estamos preparados. Lo primero que vamos a hacer es sacar los libritos de nuestra pieza de lomo. Yo voy a cortaros uno y luego vosotros, para que sepáis cómo hacerlo, cogemos como un trocito más o menos así, ¿vale? Y lo vamos a cortar. Eso sí, tener en cuenta que no debéis de llegar hasta el final. Dejamos siempre, mirad, ¿veis? Dejamos siempre un trocito para no llegar hasta el final. Y ahora en este siguiente, sí. En este siguiente vamos a cortarnos más o menos de medio centímetro, el mismo grosor. Y ahora sí que vamos a llegar hasta el final, para que se nos quede como un librito. ¿De acuerdo? Mirad. ¿Veis? Ha quedado perfecto. Así que así vamos a cortar todos los que queráis hacer. Yo voy a sacar cinco de esta pieza, pero bueno, depende de los que seáis en cada casa, pues podéis hacerlo. Procuramos limpiar si tiene alguna cosa. Esto no me gusta quitárselo porque esto hace fuerza a la hora de que no se me rompa el librito, pero si queréis y lo podéis quitar, ¿eh? Antes de cortarlo en libritos, no hay ningún problema. Así que voy a continuar cortando y volvemos en un plis. Bueno, mirad, ya tenemos todos nuestros libritos cortados. ¿Veis? Yo voy a hacer uno, voy a montar uno. Uno o dos. Bueno, montaré uno, ¿vale? Para que veáis más o menos y luego vosotros ya sabéis el resto. ¿Veis? Están todos abiertos. Así que es muy sencillo. Lo abrimos, simplemente así. Ya vamos a poner sal. No os paséis porque lleva jabón serrano y el jabón serrano sabéis que hay veces que está un poco saladito. Y pimienta de nuestro molinillo. Ahora vamos a ponerle una lonchita de queso. El queso, como os he dicho, el que queráis, al igual que la carne. Da lo mismo, lo podéis hacer de pechuga, lo podéis hacer de ternera, lo podéis hacer de lo que queráis. Procurad que no se os salga del lomo, aunque luego lo vamos a aplastar un poquito. Procurad que no sobresalga para que luego no se os deshaga ahí en la sartén, que eso sí que es un desastre. Y una lonchita de jamón. A ver cómo la pongo para que no se me salga. También la voy a cortar a trocitos. Y voy a doblarla. Así. Esto está, aquí está, buenísimo. A ver, hay gente que come porque come, porque se tienen que alimentar. Yo como por placer. A mí me gusta comer, pero me gusta comer lo que a mí me gusta, claro. A veces no como todo lo que debería de comer, pero si como, me gusta que sea lo que a mí me... Esto, como os he dicho, se lo podéis quitar. A mí no me gusta quitárselo, porque me mantiene el libro más firme. Pero, como os he dicho, eso es cuestión de cómo queráis. Y ahora pues nada, un poquito más de sal por fuera, sin pasarnos con la sal, ya os he dicho. Y un poquito de pimienta. Que se nos quede bien pegadita. Si nos gusta la pimienta, no le pongáis pimienta. ¿Qué preferís pimienta blanca en vez de pimienta negra? Pues pimienta blanca. Esto ya es cuestión, como os digo, de gustos, ¿vale? Ahora simplemente lo pasamos por el huevo, un poquito. Y nos lo llevamos a nuestro pan rallado. Y ahora sí que aquí intentamos aplastar. Cuanto más aplastéis, os quedará más grandecito, pero sin pasaros, ¿vale? Porque podemos sacar el queso del sitio, como me ha pasado a mi ahora. O sea, hay que aplastar poco a poco y que quede bien empanado. Y procurando sellar todas las esquinas. Para que ahora cuando lo pongamos en la sartén, pues no se nos abra nada. Fijaros cómo era y fijaros, casi casi es mucho más grande. Mira, os muestro uno de estos. ¿Veis cómo ha quedado más aplastadito y más grande? Pues de esto se trata, ¿vale? Y ir aplastando para que la carne... La podemos chafar con un aplastador de estos de carne, pero yo no lo suelo hacer. Prefiero darle dos meneos aquí y listo. Y nada, ahora ya con esto pasamos a la sartén y yo me quedaré empanando todos los demás. Bueno, mirad, quería mostraros la forma de freírlo. Voy a poner uno para que lo veáis. Tiene que estar a temperatura aproximadamente media, ¿vale? Porque si lo ponéis muy fuerte se os va a tostar rápidamente y se os va a quedar crudo por dentro. Y si lo ponéis demasiado bajo va a absorber muchísimo aceite y va a estar aceitoso y comible. A mí de verdad que las cosas muy aceitosas no me gustan, pero bueno, eso ya como todo. Así que nada, voy a mirar para que os hagáis una idea. ¿Veis? Hay que dejarlo más, ¿eh? Le he dado la cuenta para que lo vieseis. Así que lo vamos a durar como un par de minutitos cada uno por cada lado, que ya he hecho la prueba. ¿Vale? Y volvemos enseguida. Bueno, pues nada, aquí estamos de vuelta. Nuestros cordón bleu con una guarnición de pimientos poco hechos, como a mí me gustan. Y voy a abrir uno para que lo veáis por dentro. Porque es un espectáculo. Bueno, ya sabéis que se va a comer este. Yo. Mirad. ¿Veis? El queso fundiéndose dentro, el lomo, el empanado crujiente. Terrible. Terrible, como digo siempre. Esto yo recuerdo hace unos años, mi padre tenía familia, tenía un restaurante en Benidorm. Y me acuerdo que cuando había el cordón bleu siempre le decía, hazme dos. O doble de ración, depende de lo grandes que fueran, ¿no? Pero si me iba a comer uno, siempre quería una ración doble. Y me la guardaba en la nevera. Y durante la tarde iba y venía y a pellizcos me lo comía. Era mi pasión este plato. Así que nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!